Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 8 de enero de 2023. Tema Sacramento El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Leitura alternada Filipenses Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino, mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lección-Sermón leeré de la Biblia, Mikeas ¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno! ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Mateo Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad, y toda dolencia en el pueblo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo, Por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino idantes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, Id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, El maestro dice, Mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, en que lo beba nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, allí le crucificaron. Marcos Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Finalmente, se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Lucas Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Becker Eddy. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con él, y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. El culto externo no es suficiente de por sí para expresar gratitud leal y sincera, ya que él ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aprenderéis que en la Ciencia Cristiana el primer deber es obedecer a Dios, tener una sola mente y amar al prójimo como a vosotros mismos. ¿Quién es el que exige nuestra obediencia? Aquel que, en el lenguaje de las Escrituras, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ninguna forma ni combinación física es adecuada para representar al amor infinito. Una noción de Dios finita y material conduce al formalismo y a la estrechez de ideas, enfría al espíritu del cristianismo. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración. Para que pudiéramos comprender cómo ese principio divino sana a enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Jesús presentó el ideal de Dios mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier hombre cuyo origen fuera menos espiritual. Por su obediencia a Dios demostró más espiritualmente que todos los demás el principio del ser, de ahí la fuerza de su amonestación. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús envió una vez setenta discípulos, pero sólo once dejaron antecedentes históricos deseables. la tradición le atribuye otros doscientos o trescientos discípulos que no dejaron nombre. Muchos son los llamados y pocos escogidos. Cayeron de la gracia porque nunca comprendieron verdaderamente la instrucción de su Maestro. No hay más que un camino que conduce al cielo, la armonía y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida que el bien, Dios y su reflejo y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. Los postes indicadores de la ciencia divina señalan el camino por el cual anduvo nuestro Maestro y exigen de los cristianos las pruebas que él dio en lugar de mera protesta de fe. Es posible que ocultemos al mundo nuestra ignorancia espiritual, pero jamás podremos tener buen éxito en la ciencia y demostración del bien espiritual por medio de la ignorancia o la hipocresía. Jesús enseñó a sus discípulos que el primer deber en la lista de los deberes cristianos es el de aplicar el poder curativo de la verdad y el amor. No atribuía ninguna importancia a las ceremonias muertas. Es el Cristo viviente, la verdad práctica, lo que hace que Jesús sea la resurrección y la vida para todos los que le siguen con sus propias obras. Obedeciendo sus preciosos preceptos, siguiéndole en su demostración, en la medida que la comprendamos, bebemos de su copa, participamos de su pan, somos bautizados con su pureza, y finalmente descansaremos, nos sentaremos con él en plena comprensión del principio divino que triunfa sobre la muerte. En la Roma antigua se exigía que el soldado declarara bajo juramento lealtad a su general. la palabra latina para este juramento era sacramentum y nuestra palabra sacramento deriva de ella. Entre los judíos era una antigua costumbre que en una fiesta el maestro de ceremonia pasara a cada convidado una copa de vino. pero la eucaristía no conmemora el juramento del soldado romano ni era el vino servido en convites y usado en ritos judaicos la copa de nuestro Señor. La copa representa su amarga experiencia, la copa que suplicó pasase de él, aunque se inclinó en santa su misión al decreto divino. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebed de ella todos. El verdadero significado espiritual del sacramento se pierde si este se limita al uso de pan y de vino. Los discípulos habían comido, sin embargo, Jesús oró y les dio pan. Esto hubiera sido absurdo en un sentido literal, pero en su significado espiritual era natural y bello. Jesús se elevó más en su demostración a causa de la copa de amargura que bebió. La ley humana le había condenado, pero él estaba demostrando la ciencia divina. fuera del alcance de la barbarie de sus enemigos, actuaba bajo la ley espiritual en desafío a la materia y a la mortalidad. Y esa ley espiritual lo sostenía. Lo divino tiene que vencer lo humano en todo punto. La ciencia que Jesús enseñó y vivió tiene que triunfar sobre todas las creencias materiales acerca de la vida, la sustancia y la inteligencia y sobre la multitud de errores que resultan de tales creencias. El amor tiene que triunfar sobre el odio. La verdad y la vida tienen que sellar la victoria sobre el error y la muerte. antes que puedan reemplazarse las espinas por una corona, antes que venga la bendición, bien, buen siervo y fiel, y antes que pueda demostrarse la supremacía del Espíritu. Nuestro bautismo es una purificación de todo error. Nuestra Eucaristía es la comunión espiritual con el único Dios. Nuestro pan que desciende del cielo es la verdad. Nuestra copa es la cruz. Nuestro vino la inspiración del amor que nuestro Maestro bebió y encomendó a sus seguidores. Para determinar nuestro progreso debemos saber dónde ponemos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. Si nos estamos sintiendo más cerca del amor divino, si nos es más amado y más real, entonces la materia se está sometiendo al Espíritu. Los objetivos que perseguimos y el Espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. Es posible, sí, es deber y privilegio de todo niño, hombre y mujer, seguir en cierto grado el ejemplo del Maestro mediante la demostración de la verdad y la vida, la salud y la santidad. Los cristianos pretenden ser sus seguidores, pero le siguen acaso de la manera que él mandó. Oíd estos imperiosos mandatos. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sanad enfermos. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los efectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. 20 21 23 21 22 23 23